... ...me dedico a hacer lo que me divierte y que me gusta... ...me gusta hacer fotos, me gusta que mis fotos se muevan... ...me gusta hacer cine, me gusta inventar... ...con 17 o 18 años le dije a mi madre... ...mama, quiero estudiar cine... ...y me dijo, mira hija, al cine vas ahí los domingos... ...y estudié una carrera, para no verte tirar... ...estudié Derecho... ...y ahora mi día a día es verme tirar muchas veces... ...rodando planos por sitios imposibles... ...pero disfrutando de hacer lo que quiero... ...conseguí que mi madre fuera al cine a ver una película mía... ...ver a tu madre en un cartel que pone tu nombre... ...después de muchos años, pues la verdad es que... ...que mola, ¿no? Me molan los retos, me gusta superar cosas imposibles... ...quise probarme y dar ese paso más... ...sin más pretensiones que divertirme... ...y disfrutar y ver qué pasaba... ...mi primer corto fue Silencio... ...era una historia de una chica sorda... ...que quería montar su compañía de flamenco... ...y bueno, pues llegaron muchos premios... ...muchos reconocimientos... ...A la verdad significa Alegría en Caló... ...es mi primer largometraje... ...y el primer largometraje de mi productora... ...cuenta la historia de una pequeña escuela de flamenco... ...en un barrio marginal de Sevilla... ...la satisfacción mayor que he tenido de esta película... ...y el mayor de mis premios... ...es como ese barrio me ha enseñado a mirar de manera diferente... ...me gusta disfrutar... ...todo lo que hago, yo creo que el trabajo... ...que para mí es uno de los pilares más importantes de mi vida... ...junto con mis niñas... ...es sinceridad, es verdad... ...es contar lo que siento... ...lo que vivo, lo que sé... ...no tengo límites, la vida me va llevando... ...y casi todo en mi vida ha sido un cúmulo de circunstancias... ...y cuando llegue otra historia... ...que merezca la pena, la contaré.